¿Cómo vamos con los nuevos programas que tenemos en responsabilidad? Como ustedes saben, la pensión para mujeres bienestar. Adelante. Hasta el momento se han registrado 766 mil 825 mujeres. La meta de aquí al 31 de noviembre es 1 millón 200 mil mujeres. De tal manera que les invitamos a seguirse registrando. Recuerden que hay un calendario por letras para que se les dé mejor atención. Tenemos dispuestos 2 mil 600 módulos para el registro de las mujeres. Adelante. Aquí tenemos fotos de cómo se han estado registrando. La presidenta nos ha estado visitando los módulos para saludarlas, pero también eso nos ayuda mucho a que todo lo que se supervisa siempre rinde mejor resultado. Adelante. Adelante. Y sobre el programa de salud casa por casa, como saben, estamos haciendo un censo de salud y bienestar. Al sábado 26 de octubre hemos hecho un total de 889 mil 573 visitas. Estas visitas se hacen casa por casa. Se aplica un cuestionario. Son 789 mil 77 adultos mayores que hemos visitado en sus domicilios y 100 mil 496 personas con discapacidad. Estamos todos los servidores de la nación, las servidoras de la nación, en estas actividades, tanto en el registro como en el censo casa por casa y en el apoyo de Acapulco. Adelante. Estamos yendo a todas las comunidades donde hay beneficiarios de la pensión. Adelante. Muy bien, ahí termina lo que tiene que ver con el informe.